vaya vaya ya estamos en otro vídeo más vaya mire gente así me va quedando la sopita miren qué rico me voy a hacer los bigotes con este almuerzo no le grabé cuando piqué la verdura y todo eso porque se iban a aburrir y tuve la verdura ahorita les voy a enseñar cómo tengo las tortitas ya en el juego porque ya las tengo en el juego porque ya van a ser las 12 tengo que tener el almuerzo temprano tengo que ir a lavar todavía me faltan muchas cosas que hacer porque me puse a hacer como más florecitas pero no las he terminado solo las enrollé ya me ve las tortillas miren ocho tortillas me calma hay pero me voy a pasar para la otra mano el teléfono porque con la izquierda definitivamente no puedo ni voltear una tortilla que es lo más normal del mundo en cambio ya con la derecha miren bien práctica miren miren a esta vez así que el almuerzo ya casi va a estar listo yo no voy a echar muchas tortillas para la cena voy a ver si si como compro ella te pueden comer otra vez miren si compro pupusa hola más prácticamente las compras porque con eso cubrir el cementerio y todo eso me va a comer como tiempo y no quiero andar muy precisa allá para que me tomen bien lo como quiero hacer la planchita y todo creo que voy a grabar tal vez un vídeo cuando vayamos cuando vayamos para el río y ver si podemos poner una piedra porque como estaba creciendo no hay piedras como les dije encima espero gente tener el apoyo de ustedes no se vayan a aburrir con tantos vídeos que estoy grabando y sólo hablar y hablar y hablar y hablar pero es para sacar contenido igual mi hermano salió de dios pero dejó cerrado y él anda mi llave porque creo creo que perdió la vela ayer pero ahí en algún dado caso se va para el río voy a decirle que me deja abierta la puerta porque tengo que sacar la ropa chuca también porque tengo dos tres días de no lavar y ya tengo bastantita porque cuando salimos a grabar así que va a cambiar y cambiar en chico bastante ropa así que creo que tal vez posiblemente les grabó un pedacito cuando tengan ya servida la comida cuando ya vaya a comer y toda la cosa para que llevar un orden un orden de los vídeos y como les he dicho no se vayan a aburrir con grabar y grabar y grabar y grabar pero ya saben en nuestro trabajo no se vayan a aceptar los anuncios y le vamos a poner pausita para seguir torteando y ir a sacar la sopa y a la hora de que ya sirva y toda la cosa entonces les voy a grabar otro pedacito vaya gente tal vez van a decir que la vez pasada me tocó que grabarlas cuando voy para el río pero hoy me va a tocar lo mismo y ni saben a quién está en que aquí en el río Lidia hi Lidia no era la Lidia quitándose el calzón digo no imaginan a la Lidia cómo está y yo va de gritar yo te estuve a gritar y no me hiciste caso yo te estuve a gritar antes que te quitaras la camisa yo te estaba a gritar lo oyeron que estaba a gritarle Lidia Lidia y ella no me quiso hacer caso santo cielo qué terrible está aquí no mejor aquí me voy espérenme 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 para que vean cómo se baja ay ay si los mareo no me no hombre como fue Lidia y por qué grabando estaba pues grabando digo yo ya le vino el pin pues ya te vino el pin ajá ya está monetizado pues ya tal vez vamos a ver que sea que lo tengan que ser un unido yo escuché la vez pasada que estaban diciendo las biches de que si ya lograba reunir 100 dólares te pagaban sí pero todavía falta todavía no te pegamos 100 dólares no pues si es que si luchas aunque sea el mes lo vas a tener algo es algo imagina la barbosa a mí porque está ahorita está pero la situación con tanto youtuber sí pero con sólo que le vean los anuncios a uno y es algo que nadie nos quiere va Lidia ajá algo normal va algo normal o básico prácticamente porque nosotros igual de eso de mascada con José pues que José y la Griselle que son pareja no la Wendy no 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 hace eso de que que beso que mascada que semana inglesa semana inglesa ni nada de eso entonces no no tiene contenido morboso ajá pues si tiene que tener un poquito uno de de cuidado con eso pues de no sobrepasarse más cuando están los niños ahí ajá y ya rato veniste pues no hace poco y esa toda la ropa pues pero que bien en la mañana todos estos lavaderos un montón de gente ajá es que yo iba a venir en la mañana pero mejor me puse a hacer el almuerzo y ahorita los frijoles dejen el juego ajá ya estuvo el almuerzo ya hora de bañarse porque desde antier no me baño ajá cabal de la dieta pero entonces pero poquita ropa traí vieras que bonito mira el color de tu camisa con el fondo del río ajá bien anaranjadito ajá es que los colores da mucho más el paisaje que tiene ahorita fíjate que aquel día antier no ayer estaba hablando con jonathan con jonathan con mi hermano y me preguntó me estaba acordando de todo lo que había pasado cuando estaba chiquito y me preguntó si me acordaba cuando estuvimos allá en tu casa cuando mi mami nos había dejado con vos y le digo yo que yo no me acuerdo bien de todo pero si tengo secuelas o sea me acuerdo ciertas cosas yo estaba chiquita porque tenía por sus siete años ajá pero o sea pero no me acuerdo de todo ajá porque solo me acuerdo que mi mami nos dejó donde vos y de ahí me fui para la niña Mirna no sé ni por qué ni cómo o sea no tengo bien los 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 ajá bañate pues Lidia bañate pues ah ah por allá van a ir a grabar ay miren es que ay miren la avi ves qué chistosa no ahí anda la avi con la Katia grabando entonces ustedes a grabar venían pa ah pues me voy yo voy a ir a lavar yo también a ver cómo hago gracias Lidia miren ahí está mi chiquita guacalada que me espera a ver yo solo como solo esa pongo así afuera y a veces los chuchos pasan topando por debajo Lidia chucho entonces me tengo que lavarla también no me lleva la creciente miren la video la espalda la ingrata la cámara ve nos topamos todos los youtubers en el río ahora vamos a ver si perreñe voy a ver cómo se hace para poder lavar y grabar pero ahorita me van a esperar un momentito bueno voy a terminar el video porque ya falta poquitito para terminarlo pero ahí en el río se ha dividido en dos aquí está uno y aquí está el otro más grande pero está bien bonito el paisaje miren la mascota la avi chulo precioso chulo precioso chulo precioso chulo precioso chulo precioso chulo precioso